Música Empecemos a hablar del técnico de la selección Está claro que el viernes por la tarde Se generó la salida finalmente del maestro Oscar Washington Tavares Nosotros habíamos arrancado vía telefónica con ustedes El viernes a las 8 de la mañana diciendo Muchachos, se terminó el ciclo de Tavares Claro, concreto y contundente Se terminó materializando en la tarde Y yo le dije, che, ¿qué día es hoy? Dijimos, 19 de noviembre Bueno, ojo que este puede ser el día Y esta fecha el último de trabajo o de vinculación Del maestro Tavares y su cuerpo técnico con la selección nacional Terminó confirmándose en hora de la tarde sobre las 15 horas y 30 minutos En este fin de semana En distintos espectáculos generados por la Comebol Y obviamente por la Intendencia también Estuvo presente Ignacio Alonso, el presidente de la UF Y en un momento determinado en uno de ellos Cuatro o cinco periodistas lo vieron Charlaron con él y habló por primera vez Alonso De la salida del maestro Tavares Que se generó el viernes, como decíamos 15 horas y 30 minutos más o menos en el Complejo Celeste Esto es lo que dice Alonso El fin de semana lo escuchamos a partir de este momento Buenas noches, sí Una resolución que es compleja por lo que significa La historia del cuerpo técnico Por lo que significa una resolución de esta naturaleza Pero una resolución tomada de acuerdo A lo que son los criterios deportivos Nosotros siempre hemos dicho esto es fútbol Así que lamentablemente Tuvimos que tomar una decisión muy a nuestro pesar ¿Te costó tomar esa decisión? No, se tomó en base a los criterios deportivos Los criterios deportivos nos gustarán más o menos Pero son los que son Y lamentablemente Son los que están arriba de la mesa Y de forma unánime En el Consejo Ejecutivo tomaron esa resolución ¿Hay algún técnico que pueda encaminar a la selección De otra manera distinta a la de Tavares Teniendo en cuenta las fechas que quedan Y la posición en la que está Uruguay en la tabla? Bueno, esa es una pregunta Un tanto difícil de contestar Nosotros entendemos Seguramente que hay alguien que pueda revertir Nosotros entendimos que De acuerdo a la situación deportiva Al análisis prospectivo de lo que viene por delante A lo que ya habíamos analizado Con el cuerpo técnico En la fecha anterior La decisión más acertada Era este cese Del cuerpo técnico Luego, con un perfil Vamos a designar Al próximo cuerpo técnico ¿Qué criterio se va a pasar a Alonso? Que esperamos Que esperamos Que esperamos Nos acerque a la clasificación de la mujer ¿Fue una decisión tuya, Nacho? ¿Del presidente o del ejecutivo? Fue una decisión que Yo traje meditada Que la impulsé dentro del consejo ejecutivo Sobre la cual asumo la responsabilidad Asumo También el liderazgo de la misma Y que Fue respaldada por La unanimidad del consejo ejecutivo ¿Se puede hablar con Tabárez? ¿Cómo fue ese diálogo? Fue una charla muy correcta Una charla franca Una charla que Duró poco tiempo Donde no le dimos mucha vuelta a la cosa Para decir lo que estaba pasando Y donde ellos también A través del maestro y de César Fundamentalmente Nos hicieron una devolución Muy corta Muy Muy sentida también Y creo que Nos entendimos todos Porque somos hombres de fútbol Y sabemos lo que Esto significa ¿Los motivos son estrictamente Por lo que pasó en la eliminatoria? ¿Por lo que pasa en la eliminatoria? ¿O hay también un Un vínculo con lo que Ha declarado Tabárez En conferencia de prensa? No, no, no Estricto Origen deportivo ¿Cómo continúa ahora el análisis? ¿Cuándo Va a haber nuevas reuniones? ¿Cuándo se empieza a monitorear? Teniendo en cuenta que En dos meses aproximadamente Son las nuevas fechas Bueno A partir de hoy Diez días Esperamos tener Avanzado La institución del técnico Y la designación Del nuevo ¿No es cierto? ¿Esta reunión tan corta Fue también porque quizás En octubre Ustedes ya lo habían adelantado? O sea, el maestro también Se la vio venir Después de los resultados No sé ¿Cuál era su percepción Sobre el tema? Fue corta Porque lo que teníamos Para hablar Era simple Concreto Y no queríamos Darle vuelta al tema No podíamos hacerlo Nos conocemos Hace mucho tiempo Y creo que No merecía Mucha vuelta El tránsito De la decisión ¿El técnico Tiene que ser uruguayo? Bueno Nosotros estamos abiertos No solamente A entrenadores uruguayos Sino también A entrenadores De otros países ¿Ya han hablado Con alguno? No, hasta ahora no ¿El perfil? Ignacio Alonso ¿Ya lo tienen previsto? Vamos a conversar Con los compañeros Y una vez Que esté definido Vamos a trasladarlo ¿Es un nuevo técnico Para cuatro partidos? ¿O es un técnico De aquí para adelante Para iniciar un nuevo proceso? Mira La idea nuestra Es que el técnico Tenga la posibilidad De hacer Un revulsivo De hacer Un sacudón Imponer sus ideas Y poder ser exitoso En estos cuatro partidos Pero Le estamos poniendo Una ficha a largo plazo No se fíjense en un dirinato No, no Nosotros estamos pensando En un cierre eliminatoria Poniendo Como te decía La ficha En el largo plazo ¿No hacían los técnicos De formativas De AUF De excepciones juveniles? No, no, no Me comuniqué con Marcelo García Presidente Del Consejo Único Juvenil Y me trasladó Que lo que hubo Si fue una puesta A disposición De los cargos De forma Verbal con él Pero Como un gesto De respeto Hace el maestro Y nosotros Bueno A través de él Lo vamos a recibir Naturalmente Pero fue No fue una renuncia ¿Se manejaba el nombre De Sebastián Abraú? No, no hay ningún nombre Que el Consejo Ejecutivo Que el Comité Ejecutivo Haya manejado Recién Gonzalo Te preguntaba Sobre los técnicos De las juveniles ¿Se manejó alguna posibilidad De renuncia O de dar un paso al costado Por parte De los encargados Del área deportiva De las elecciones O no, tampoco No, no, no Ninguna ¿Es algo que te preocupa Sobre todo lo que pueda pasar Con las juveniles En la selección? Me preocupa Pero tenemos cubierto Todo lo que es Los cuerpos Técnicos de selecciones juveniles Más allá de esta conversión Que tuvo Marcelo Hoy el presidente Y vamos a manejarnos Con El estricto mantenimiento De las Selecciones juveniles Lo hicimos cuando Se suspendieron Los campeonatos Es decir Hoy no hay campeonatos Tan suspendidos Nosotros le dimos Continuidad Y siguen trabajando A tal punto Que hoy hay varios Partidos amistosos Fijados ¿Hubo una charla Previa? No te digo de consulta Sino que antes de Oficializar Que el maestro Ya no iba a ser Técnico de la selección ¿Se habló con los jugadores Previamente? No, de ninguna manera Como la otra vez Tampoco se hizo Esta vez Nosotros no conversamos Con los jugadores La decisión se toma Por parte del presidente No digo de consulta Sino que digo Previo al comunicado ¿Ellos recibieron la noticia Primero? No, no, no Fue el técnico Que la recibió primero Como corresponde Bien Ahí la palabra de Alonso Que este fin de semana Fue Este Requerido por la prensa En uno de los eventos Que hubo Organizados por la Comebol Y vinculado también Al tema de la intendencia Él dijo dos o tres cosas Que me parece interesante Resaltar Primero Asumo la responsabilidad Yo me hago El responsable De esta decisión La decisión es de Alonso ¿Se acuerdan cuando yo le dije Esto en esencia Tiene que ser presidencialista La decisión Después obviamente Tomar en cuenta La posición y la postura De cada uno de sus compañeros En esta vez En esta ocasión Todos estuvieron de acuerdo Y la situación terminó Resolviéndose De manera unánime Donde Alonso dice algo Que no condice con la realidad Es cuando le preguntan En el final Sobre ¿Se habló con los jugadores? No, en esta ocasión no Y tampoco en la primera ocasión Bueno, en la primera ocasión Godín habló con Alonso Previo a la decisión Que se iba a tomar En aquel momento con Tavares Digámoslo claramente también Acá te contamos todo Absolutamente todo Bueno, dijo esto Alonso Y explicó en definitiva El propio presidente de la AUF El motivo de la salida Y la decisión que él tomó Más adelante Vamos a escuchar parte de la nota Que hiciéramos hace unas horas Con Jorge Casales Porque con Casales También hablamos del perfil Del entrenador Y si ellos como ejecutivos Se sienten idóneos Para elegir a un nuevo conductor Tomando en cuenta Que la figura Del director deportivo No existe O del gerente deportivo Vos tenías en esta estructura actual Un gerente deportivo Que era Eduardo Belsa Que se había transformado En una especie De gerente administrativo Más que deportivo Y no olvidemos Que la figura de Tavares De alguna manera Englobaba El conductor de la selección Como técnico Y también esa figura De director deportivo De todas las selecciones Entonces quizás Para un futuro Lo que sí haya que nombrar Por lo que decía Casales mismos Es justamente Un director deportivo Pero no es el momento Tomando en cuenta Que apremia el tiempo Y tomando en cuenta Que nos quedan Cuatro partidos Para ver si vamos Al Mundial de Qatar 2022 En función De este contexto Vamos a hablar De los técnicos Sobre la mesa Vamos a repasar Los datos De cada uno de ellos Como responsables técnicos Y después vamos a analizar ¿Qué muchachos? Los nombres perfectos Hay nombres que son muy fuertes Hay nombres que pueden ser Perfectamente para cualquier selección El tema es El contexto ¿Te permite que ese nombre Sea el ideal? Vos no arrancás acá Un proceso desde El minuto cero No es que terminó El Mundial de Qatar Y tenés cuatro años Para adelante Acá estás a cuatro partidos Del paraíso O del infierno Estás a cuatro partidos De ir al Mundial O quedarte en casa Estás a cuatro partidos De treinta y pico billones de dólares O de no agarrar un sope Entonces Estos nombres Ribbombarte ¿Son los ideales Para estos cuatro partidos? Y después lo otro Se supone que si Un técnico agarra Por cuatro partidos Y los pasa Va a ir al Mundial Y si no los pasa ¿Qué hace con ese técnico? ¿Lo echas en ese momento? O la idea es A largo plazo Independientemente Del resultado final De estos cuatro partidos Para ver si Podemos estar en Qatar 2022 O no vamos a estar Entonces Hay una serie De condimentos Y circunstancias Que tienen que ver ¿Con qué? Con el contexto En el que se tiene Que elegir el técnico Y en función de eso Un nombre Que quizás puede ser Muy fuerte Por espalda Por trayectoria Quizás no sea El ideal Para este momento Que estamos viviendo No sé si me explico Así que bueno Sobre este tema Y sobre esta premisa También vamos a trabajar Sobre la mesa De Tirando Paredes En la mañana De hoy lunes Cuando pasan 59 minutos De la hora 8 Querido JJ Arranquemos Uno de los nombres Y también ya lo vamos a arrancar En Twitter En Twitter la encuesta es ¿Quién debe ser el técnico De la selección? Opción 1 Coito Opción 2 Aguirre Opción 3 Almada Opción 4 Gallardo ¿Por qué este orden? Porque vinculado Con proximidad Con la selección El más próximo Es Coito El que le ha seguido De alguna manera Dirigiendo alguna Juvenido en su momento Y el propio ayudante De Coito Dirigiendo una sub-20 Que la metió en la final De la Copa del Mundo Por más que perdimos Con Francia Por penales Es el propio Aguirre Almada No ha participado Nunca Del proceso de selecciones Desde que está Tavares Es uruguayo Y en cuarto lugar Marcelo Gallardo Así que arranquemos JJ Te escuchamos Con mucho gusto Dale Bueno Hablemos de Fabián Coito 54 años Está sin equipo Comenzó a dirigir En 2004 Cuando estuvo Al frente de Central Español Y después Tuvo la oportunidad De estar En las selecciones Juveniles De Uruguay Donde estuvo 12 años Hasta el 2019 Dirigió 260 partidos Pasó por la selección Sub-15 Sub-17 Sub-20 Y también La selección Panamericana Sub-23 En total En esos 260 partidos Que estuvo al frente De las selecciones De Uruguay Obtuvo el 57% De los puntos Clasificó Clasificó A todos los mundiales Sub-17 Sub-20 Que pudo clasificar En 2018 Incluso dirigió Un amistoso De la selección mayor Victoria de Uruguay 4-1 Ante México Que algunos Se deben de acordar Y después De 2019 Y de 2021 Estuvo al frente De la selección De Honduras Tanto a nivel mayor Como a nivel Sub-23 Panamericano En total En toda su carrera De ese 57% Que decíamos Que sumó Con la selección Uruguaya En toda su carrera Lo que ha hecho En Honduras Sobre todo Con la selección mayor Le baja el porcentaje A un 54% De efectividad En conclusión Clasificó A todos los mundiales Que pudo clasificar Con las selecciones Juveniles De Uruguay Se quedó Con el Panamericano De Toronto 2015 Y ganó El Sudamericano 2017 Y aparte Hay que destacar Que en mundiales Disputó Una final En México Que terminamos Perdiendo En su 17 La perdimos con México Que era el local Y además Llegó a cuartos De final En aquel mundial Que estaba Federico Valverde Y Rodrigo Ventancur Bien Eso con relación A Fabián Coito Está claro que De los cuatro candidatos Que vamos a hablar Sobre la mesa de trabajo En el día de hoy Es el que más tiene Proceso de selecciones Está más Si yo digo que Coito Es el que tiene Mayor conocimiento En cuanto a información De todas las selecciones Y todos los jugadores Que conforman Las distintas selecciones No hay ninguna duda De nuestro país No hay ningún tipo de duda Es que te digo más Lo podemos hacer después Si quieren Si miramos el plantel De Uruguay Yo creo que Creo que Coito Debe haber dirigido Al 60% Del plantel Por lo menos La pregunta es ¿A los jóvenes ¿Lo dirigió Coito? Sí ¿Dónde estaba el problema De Tabares? Fundamentalmente Ahí Con los jóvenes Con los jóvenes Datos no menores A tener en cuenta Un día Tengo entendido Que el propio Diego Aguirre Le dijo a un amigo Cuando Aguirre Era técnico Peñaroli Procuraba que Coito Se encargara De las formativas Dijo El tipo que tiene Más información De todos los guris En el fútbol uruguayo Por afán Es Coito Y eso vale Y si Coito A los más jóvenes Los ha dirigido ¿Por qué No seguir este proceso A nivel de la mayor? En estos cuatro partidos Y si clasificamos En Qatar 2022 Entonces la pregunta mía es En este contexto Que estamos viviendo Muchachos Dale Súbense a la mesa Métanse Y opinen ¿Es Coito El indicado? ¿Es Coito Uno de las Situaciones Que naturalmente Podrían generarse Como técnico En la selección? Me interesa la opinión De cada uno de ustedes Para mí sí Por el conocimiento Que tiene con los jugadores Y por más que no le fue bien Con la selección mayor De Honduras Tiene la experiencia De haber dirigido Una selección mayor Con la selección 23 de Honduras En el Panamericano Fue vicecampeón Hay que destacarlo también Este Quizás No es El principal candidato Que yo considero Pero Para mí está Entre los principales nombres Para hacerse cargo En la selección ¿Cuál es el candidato El principal candidato Para vos JJ? Uruguayo A mí el que me gusta más Es Guillermo Almada Por más que yo considero Que no es para este momento Bueno Pero estamos hablando Pero a ver Si nos ponemos de acuerdo en algo Porque si no No sirve nada La introducción que hago Estamos hablando de este momento Con este contexto Ya No es que la selección Terminó Qatar Y se quedó sin técnico Vamos a circunscribirnos ¿A qué? A la situación que estamos viviendo ¿Sabes lo que pasa Pillo? Cuatro partidos O adentro del mundial O afuera del mundial Cuatro partidos O en el paraíso O en el infierno Es la realidad Es la realidad que tenemos No, no Pero te voy a explicar Ante esa realidad ¿Es Almada el técnico para vos? ¿O es Coito en función De lo que estamos explicando? Porque vos decís Almada para mí es el técnico Pero no en este contexto Bueno, pero el contexto es este No es el que te gustaría No, el contexto son estos cuatro partidos Pero la gran pregunta Que tengo yo Y tengo parte De información de eso No sé qué información tenés vos Es por cuánto tiempo Es el contrato Por eso yo te digo Que Almada JJ JJ Vamos a ver Yo te digo Si traen a Gallardo Va a ser por un periodo largo Si traen a Coito Alguien Que seas cuatro partidos Yo soy el presidente de la UF Yo puedo Vincularme Desde el punto de vista contractual A vos Más allá de cuando termine Mi periodo como presidente ¿Y por qué no? No, pero que en realidad No debería pasar Yo te estoy diciendo que no Estarías Estarías Vos como presidente de la UF Cometiendo un error El fútbol no se hace Bueno Estarías cometiendo un error Le estaría dando potestades A un vínculo contractual Que va más allá De tu tiempo como presidente Entonces ¿Hasta cuándo se podría Formalmente Comprometer este ejecutivo Con un entrenador Que le dice No me des cuatro partidos Dame mayor tiempo Hasta que termine El Mundial de Qatar 2022 Que va a ser en noviembre Y el ejecutivo termina en diciembre Su mandato Está bien, lo entiendo Entonces Partamos a base Este es el contexto No le van a hacer al técnico Un contrato hasta el 2025 Hasta el 2026 No habría razón de hacerlo Porque Alonso No se puede comprometer A cuatro años más Cuando Alonso termina Su presidencia A fines del 2022 Entonces Ese es un contexto Para tomar en cuenta también El técnico que venga acá Tiene que estar dispuesto A entender Salvo que Alonso No se hiciera un disparate Bueno, pero por lo menos Dejale hasta fines del 2022 Perfecto, bárbaro Y si es hasta donde va a estar El ejecutivo Y el ejecutivo te va a decir Sí, sí Hasta fines del 2022 Ahora, ¿qué pasa si en los cuatro partidos Que has eliminado? Sigue el técnico o no sigue Ponele que siga ¿Y de qué te sirve seguir hasta diciembre del 2022? Termina el Mundial Se fue el técnico Y si quedas eliminado Al Mundial no vas a ir Entonces ya no tenés técnico ¿Me explico? Entonces, no es tarea sencilla Para este momento Y la coyuntura para mí Te marca Te limita y te condiciona ¿Qué tipo de técnico tenemos que tener? Si vos tenés cuatro partidos Te limita Te condiciona Y si vos a su vez Después de Qatar Que no va a ser en julio Como todos los mundiales Va a ser en noviembre En diciembre El ejecutivo termina De Alonso Y no puede comprometerse Hasta más allá De diciembre del 2022 ¿Qué técnico te va a agarrar? ¿Gallardo te va a agarrar De estas condiciones? ¿Es Gallardo el técnico Para Uruguay Para cuatro partidos? Gallardo Inmaculado Una espalda enorme Agarra cuatro partidos Queda eliminado Gallardo Eliminado con la selección Uruguaya del Mundial Que a Qatar me vendió Van a ser los títulos A nivel internacional A nivel mundial Que vos me digas Gallardo Que vos me digas El propio Almada Terminó el Mundial En diciembre De ahí para adelante Hay un proceso de cuatro años Lo puedo entender Lo puedo entender Lo que yo te iba a decir Pero la realidad Es esta Juanjo Es esta Y en esta realidad No es fácil Y no es tarea sencilla No, no es fácil Llegar al técnico Que te pueda dar Lo mejor En esta realidad Que estamos viviendo A ver Yo lo que te decía Para encarar un proceso A mí me gustaría Almada Ahora En este momento Y no tenés otra Para mí No tenés otra De ir a Coito O a Aguirre A ver la opinión Pulgo La opinión JJ Ya la diste La opinión Tiago Y la opinión Gustavo Para mí Coito Tendría que ser el técnico Ahora Está claro que también Serviría mucho Para hacer un proceso También con Coito Sobre todo por conocimiento De las selecciones uruguayas Lo dijimos hace un rato El conocimiento De los juveniles que tiene Creo que no lo tiene Nadie en este país Es el que más lo tiene Por lo menos en este momento Y sería el indicado No sé Si para los cuatro partidos Sería un revulsivo Que cambie todo Y termine clasificando Pero me parece Que es el más indicado A ver Querido Pulú Yo creo que si es Para estos cuatro partidos Estoy de acuerdo En que sea Coito No me gustaría Para mí Coito Un proyecto a largo plazo Yo en eso estoy de acuerdo Más con JJ Me parece que No hay mucha diferencia Sobre todo en el juego Que lo que te puede ofrecer Tavares A ver lo que te puede ofrecer Coito Si bien conoce más Las juveniles Y tiene un juego más dinámico Creo yo Me gustaría un técnico más joven O que Intente dar un revulsivo Porque tenemos jugadores jóvenes Tenemos jugadores Que manejan bien la pelota Y me gustaría Un Almada Un Aguirre Un Gallardo Que me parece que Pueden estar más acorde A los tipos de jugadores Que tenemos Pero si estoy de acuerdo En que para estos cuatro partidos Me gustaría Coito Sobre todo por la espalda que tiene Dice en Twitter Tirando paredes En cuesta Quien debe ser el técnico de Uruguay Opción 1 Coito Opción 2 Aguirre Opción 3 Almada Opción 4 Gallardo Ya estamos superando Los mil votos Esto lo iniciamos Hace unos 6-7 minutos Y hay un montón de mensajes Que vamos a leer También de Twitter Que dale Me imagino yo En la lógica Y yo pienso igual que Pulú Para mí debería ganar Gallardo Sin duda Debería ganar Gallardo Sin duda Bueno El que más votos tiene Gallardo El que menos votos tiene Hasta ahora Coito 9% Coito Aguirre 27% Almada 14% Gallardo 50% En algo más de mil votos En estos minutos de arranque De la encuesta De Tirando Paredes En Twitter Quien debe ser El de Tudor Uruguay Y vos a través del Whatsapp 099564040 Vas a poder participar Exactamente de lo mismo Recién hablamos de Coito Te dimos datos de Coito Coito estamos de video Hace unas horas Estaba afuera Descansando con la familia Seguramente entre hoy y mañana Ya está de vuelta acá En la capital Lo tenés a la vuelta En la esquina Hola Fabián Tenés 5 minutos Agarro el mat del Tarno Y voy a charlar contigo Lo tenemos cerquita A eso me refiero ¿Qué dice Méndez del tema? Lo escucho con mucho gusto Doy mucha atención Yo hice una gráfica Tipográfica Lo que usted arrancó Dijo cuatro nombres Colto, Aguirre, Almada, Gallardo Usted es un grafitólogo No, no No es grafitólogo Y tomé 5 ítems Que para mí Usted habla De la situación actual Bueno, entonces Analicemos usted Como dirigente Estamos hablando de Coito No se me digre No, no, no Usted diga ¿Qué tiene que analizar usted? Capaz que me falta alguno Y por eso lo tiro en la mesa Para poder completarlo ¿Qué tiene que tener esa persona Para ser el candidato? Por ejemplo Experiencia positiva en crisis Bien Comparto Conocimiento del medio Sí, y del plantel Comparto Conocimiento del plantel No se me adelante Son cosas diferentes Exacto Espaldas para el fracaso Bien Experiencia en seleccionados Bien Este es el perfil que armó usted Y ahora que usted Porque el ejecutivo tiene un perfil No, no, yo no armé ningún perfil O sea El ejecutivo tiene a nivel individual Algunas ideas que se van a juntar No, hay un perfil ya generado Ajá ¿Cómo es el perfil? Ayer lo dijo Tealdi Y después lo hablé con Casales Bueno, pero decime ¿Cómo es el perfil? Dame un segundo ¿Cuándo hablaste con Casales? Ayer al medir Bien, entonces Lo armaron El sábado Porque el viernes a la noche Dijo al aire Bueno, pero dejame decirte Pero dejame hablar El viernes a la noche El viernes a la tardecita Tardecita noche Habló en tirando paredes Casales Y dijo que todavía No habían armado el perfil Seguramente te estoy diciendo Que lo hicieron el día sábado Si vos hablaste el domingo con él El sábado armaron el perfil Mirá Tiene que ser El técnico También tiene que ser El coordinador de todas las juveniles Bueno, no me estás hablando del perfil Eso no es el perfil del técnico No es el perfil del técnico Que el técnico sea coordinador de las juveniles Oh, hello Oh my god Obvio Pero no es el perfil del técnico Dame datos del perfil del técnico Tiene que ser joven Y tener una impronta enérgica Por lo menos más de lo que se tenía Bien Eso es un principio de perfil Tiene que tener personalidad Manejo de grupo Conocimiento del plantel Trayectoria Y cercanía con los jugadores Bien Ese sería ideal Lo que no te dice Por lo menos con quienes hablaste O el fin de semana O capaz que te lo dice ahora El perfil del técnico De lo que quiere mostrar en la cancha No, no, no hablaron de eso Dije, bueno ¿Qué quiere el ejecutivo? No hablamos ¿Un cuadro que ataque? ¿Un cuadro que defienda? Yo le pregunté a Casales El viernes Pero muy respetuosamente A Jorge que además Tuvo la amabilidad De charlar con nosotros No es tarea sencilla Hablar en estos momentos Y la verdad Digámoslo claramente Yo con Jorge Tengo una relación De hace muchos años Muy respetuosa Y no va a cambiar nunca Un tipo que yo aprecio mucho Un tipo que ha logrado Hace mil años del fútbol Veinticinco años Creo que ha logrado el fútbol Pero somos En los últimos tiempos Un programa que ha criticado Cosas de este ejecutivo Pero más que nada de Alonso Cosas que entendemos Que no están bien Y las vamos a seguir criticando Mientras no estén bien Las vamos a seguir criticando Las cosas que están bien Che, el estadio Centenario Notable Lo vamos a elogiar De hecho yo puse un tuit En el estadio Centenario De lo bien que estaba el estadio Y me lo retuiteó El propio Casales Entonces yo respetuosamente Le pregunté Che, Jorge ¿Ustedes son los idóneos Para elegir al técnico De la selección? Buena pregunta Y él me contestó Después lo vamos a buscar Él me contestó Muy honestamente Y está bien Me dijo Mira, yo tengo Veintipico de años en esto No de la Lo superlativo Que es la selección Pero momentos críticos En defensor He vivido He tenido que resentir Contratos de jugadores Y he tenido que resentir Contratos de técnicos Voy a hablar por mí No por mis compañeros Que seguramente sí Yo voy a hablar por mí Yo me siento idóneo Para decir esto Porque además Las circunstancias son estas No hay otra No va a haber un director deportivo Que le diga A los dirigentes del fútbol Muchachos Los nombres son estos tres Porque no existe No hay director deportivo Hoy formalmente En la figura de Tabárez Estaba todo Rescindiste con Tabárez Te quedaste sin esa estructura Y el gerente deportivo Que había Que era Belzer Era un gerente administrativo Más que deportivo Entonces ¿Qué quiere este ejecutivo? ¿Quiere atacar? ¿Quiere ser protagonista? ¿Quiere un equipo plantado En la cancha rival? ¿O quiere un equipo Armado de atrás para adelante Que defiende Y que después si puede ataque? Porque acá es lo que hay que hacer Un gol Y que no te convierta en ninguno Para meterte en cuatro partidos En el Mundial Eso es lo que no te dice Juanjo Eso es lo que no te dice Casales Eso es lo que no te dice De repente Tealdi Y es eso También lo que tiene que trabajar Con relación al perfil del técnico No es lo mismo Por ejemplo Gutiérrez Que Gallardo Bueno, claro Pero no por la trayectoria La experiencia Y la caja de resonancia En la cancha no es lo mismo ¿Qué estás buscando? ¿Qué funcionamiento? Exactamente Exactamente Bueno, pero ¿Ves? Ellos pueden A ver Con el mayor de los respetos Ellos pueden hablar De este tipo de características Que yo te dije Del perfil Quizás no tanto De lo futbolístico Para eso vos necesitarías Alguien más idóneo Del juego Pero ¿Sabés una cosa? El contexto de hoy Hace que no lo tengas No tenés director deportivo No tenés gerente deportivo Entonces ¿Sabés quién tiene que tomar la decisión? De cómo jugar en la cancha también De qué forma De qué manera El ejecutivo Igual ¿Querés que te diga algo? El ejecutivo Esa es la realidad El contexto Entonces En este contexto tan especial Tan crítico Tan limitado ¿Es Gallardo el ideal? Tenemos que mejorar el juego Es Coito el ideal Es Aguirre Es Almada el ideal Hay que buscar uno que gane A ver Ordenemos Les propongo lo siguiente Dale Yo le tiré ideas de un perfil Agreguemos lo que ustedes quieran Y vamos marcando Cada uno de los que ustedes van analizando Y al final Vamos a saber Quién tiene A criterio de la mesa Digamos Como humildemente Yo le agregaría A eso que vos pusiste Que es bastante parecido A lo que te manejó Casage Le pondría un elemento más ¿Cuál es la forma de juego? En función del gusto de cada uno Y en función de la realidad Que estamos viviendo O sea Si yo tengo que arrancar un proceso Dame un técnico Que vaya al frente Que vaya para adelante Ahora en cuatro partidos Dame un técnico Que te arme el equipo De atrás para adelante Y que el lateral sea lateral Y después si puede suba Y si no que se quede como lateral Y si tengo que meter un 4-5-1 Meto un 4-5-1 Porque acá Es hacer un gol Y que no te hagan ninguno En estos partidos ¿Qué queda? Bueno entonces tenemos Experiencia positiva en crisis Conocimiento del medio Conocimiento del plantel Espalda para el fracaso Experiencia en selecciones Espalda para el cambio Porque Acá también se habla de cambios Y usted dijo La forma de juego Para el momento Claro Exactamente Bueno entonces Coito fue el primero Sí Experiencia positiva en crisis ¿Tiene? Sí En selecciones juveniles ¿En crisis? ¿En crisis? Y en algún momento Que haya ido mal Pero Tiago La crisis que tuvo Con la Honduras Lo tuvo Coito lo tuvo La tuvo Ferreira Ferreira con la sub-20 Le dieron una sub-20 Y la chocó ¿O se olvidan de eso? Bueno en realidad Coito no la chocó nunca No la chocó nunca Bueno No tiene experiencia en crisis También es cierto A ver Nunca llegó a la crisis Pará Porque nunca llegó a la crisis Pero en la Juvenile La mayor es otra O sea no tiene experiencia No tiene experiencia Conocimiento del medio Lo tiene Conocimiento del plantel Lo tiene ¿Espalda para el fracaso? Sí lo tiene A Coito lo conozco No de ahora ¿Tiene 54? Es de mi generación Compañeros en Maturana Lo conozco hace años a Coito La tiene ¿Tiene esa espalda Para que el dirigente Lo respete si fracasa? Para mí en Uruguay A diferencia de cómo le fue No es lo mismo ¿Qué entendés vos Por espalda para el fracaso? Ahí está el punto Espalda para el fracaso Una cosa es desde él Espalda para el fracaso Para que haya un dirigente Que diga Coito para afuera No es lo mismo No es si él la tiene Es que piensan de Coito Si fracasa Y ese es el Para mí ese es el punto Porque yo no tengo duda Que todos estos candidatos Ellos ¿Querén tenerla? No tengo duda El problema es Pierde No clasifica a Uruguay Hay Coito para más No se termina Coito Después de cantar Arranca un nuevo técnico Que es convencido O sea que No Para que Pulo quería hablar Y lo cortamos Para mí en Uruguay Coito tiene espalda A diferencia de Honduras Que se demostró que no tenía nada Está bien Pero no esa espalda suficiente Como para fracasar en cuatro partidos Y seguir Pero para mí Coito Si viene son para estos cuatro partidos Después se ve si sigue Claro Experiencia en selecciones Si la tiene Si Espaldas para el cambio La tiene Es capaz de meter El tema es Tenés que cambiar en este momento Fijate vos como te limita Para mí ¿Con qué tenés que cambiar? Vos tenés que ir Estos cuatro partidos Si Pero también con los grandes Si Y la tiene Ahora si yo llego y digo Podín Pa' afuera Que pa' mí no tendría que jugar Si, si Pero en este momento Dolera pa' afuera No tendría que jugar Y yo no sé si Suárez Me termina rindiendo Lo que yo quiero que rindas No No sé si me explico Exactamente Este no la tiene Exactamente Y la forma de juego Para el momento La tiene Coito Para mí sí Si puede ser Para mí sí Coincido Bien La tiene Hay cuatro ítems Que califica Sigando ustedes Y vamos a calificar el resto Busquemos Busquemos otro técnico Dale JJ O Thiago Opulu Con Diego Aguirre 56 años Es el actual técnico Del Internacional de Porto Alegre Aguantate ahí 1500 votos Ya en la encuesta De Tirando Paredes Fabián Coito 9% Diego Aguirre 27 Guillermo Almada 13 Marcelo Gallardo Sigue clavado en 50 Esto es lo que está manejando La encuesta De Tirando Paredes En nuestras redes sociales A través de Twitter Arroba Tirando de 10 Comenzó su carrera en el 2002 En Plaza Colonia Luego de 2003 a 2004 En Peñarol En Peñarol 2006 en Aucas De Ecuador 2007 en Wonders 2007 también en Alianza Lima De Perú En 2008 a 2009 El Sub-20 de Uruguay En el que fue al Mundial de Egipto Terminó eliminado en octavo de final De 2010 a 2011 De 2010 a 2011 con Peñarol Donde llegó una final de Libertadores Y también fue campeón De 2011 a 2013 en Alrayán En Catar Y en 2014 en Algarrafa También en Catar 2015 Inter de Porto Alegre 2016 Atlético Mineiro 2016 a 2017 También San Lorenzo 2018 San Pablo 2019 a 2020 Alrayán Y ahora 2021 En Inter de Porto Alegre Fue campeón Uruguayo en 2003 Y en 2010 Ambos con Peñarol Vicecampeón de Copa Libertadores En 2011 Ganó la Copa de Catar En 2012 En 2012 y 2013 También ganó la Copa del Jeque En 2013 Ganó la Copa del Emir de Catar Y en 2015 El Campeonato de Gaullo Fue proclamado El mejor técnico de Catar En 2012 y 2019 Bien Los escucho Sobre Diego Aguirre Y la posibilidad Con este contexto De selección nacional A mí me llama la atención De Que haya cambiado Tanto de equipo En tan poco tiempo En un año Incluso dirigió A más de un equipo Hay una realidad Cuando vos Ahora cambió Por una disposición Cuando vos entras En el mercado brasileño Como técnico Y empezás a agarrar Experiencia Te empiezan a querer Te empiezan a querer Y algún fracaso momentáneo No significa que rápidamente No puedas agarrar Otro equipo importante Y hay como una Ronda seguidilla De técnicos A lo largo del mismo año Importante Hubo una disposición En el fútbol brasileño Que no pueden cambiar Que no pueden cambiar Más de un técnico Por temporada O sea Los humos Puedes tener Dos técnicos Por temporada Esto En los últimos tiempos Producto de Esta forma sistemática Que se hacía De calecita De los técnicos Y Aguirre Un técnico importante En el fútbol brasileño Lo que sí Lo que sí Tiene Tiene muchísima experiencia Y tiene mucha experiencia Con manejar Vestuarios Con gente importante Sí Él estando en Peñarol Un día tuvo que Trancar el tema Pacheco Lo trancó Pacheco se fue A Wander Un día tuvo que Dejar el banco En Gochea Y lo dejó Sí, sí Pero estuvo En el banco De San Pablo Estuvo 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 en Vestuarios Bueno, pero A ver Pero perdóname Juanjo Tarea más complicada Que dos ídolos De Peñarol No, yo no digo Que no pillo por eso Yo lo que te estoy diciendo ¿Sabés lo que me dijo Lo que me dijo Jugadores a jugadores Alguien que lo conoce A full Ese especialista En el bisturí No te das cuenta Ahora Es el momento De estos cuatro partidos Para meter el bisturí En la selección Que yo no digo Que no haya que meter Yo creo que ahora no Después de Qatar Sí Después de Qatar ¿Qué hizo Tabárez Cuando llegó a la selección? Limpieza Arrancó de cero ¿Qué habría que hacer Después de Qatar? Limpieza Pero Por circunstancias deportivas Yo no hablo de otra cosa Que no sean las deportivas ¿Quién es el ideal para eso? Puede ser Aguirre Pero para este momento Para cuatro partidos El ideal Aguirre Es más Si pensás hacer eso Lo pones en cuatro partidos Y pierde Y no clasifica al mundial Aguirre Sigue Ese es el tema Entonces Si yo tengo que hacer eso Después de Qatar Vaya al mundial O no vaya al mundial Lo pongo ahora Aguirre Como dice Juanjo Y si pierde los cuatro partidos ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Experiencia positiva en crisis tiene? Sí ¿Cuál es la relación? Pará 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 Antes que eso Antes que eso llamo ¿Cuál es la relación De Coito con Aguirre? No sé cuál es actualmente Hasta hace un tiempo Ni idea De novela De novela ¿Ustedes se olvidan que Aguirre Pidió a Coito Para que dirigiera Las inferiores penal? Yo no sé si Coito llegó a estar En Las inferiores penal No No Bueno En un momento determinado Uno de los pedidos De que Aguirre siendo técnico penal Era que Coito fuera El hombre que se encarga Creo que cuando estaba Puga Que fuera Coito finalmente Que se encargaran Las inferiores ¿Dás a entender Que podrían trabajar juntos? No Estoy a entender que Y si metes a uno ahora Y al otro después de Qatar Y terminan haciendo Una especie de dupla Vos metes a Coito ahora Cuatro partidos Le va bien Va al mundial Conoce a los jugadores Termina el mundial Arrancas un proceso Y en el arranque del proceso Deportivamente hablando Tenés que limpiar ¿No conforman una dupla De Aguirre en Coito? Por más que me digan Cada uno viene con su Equipo ya conformado Podría ser Se conocen ¿Sabés otro Otro elemento Que los une? Los dos fueron a Maturana Bueno también Alvaro Gutiérrez Fue a Maturana En esa época Fijate todos los nombres Todos los nombres Técnicos importantes Salvo quien habla Que fue un Discreto periodista Fernando Morena Maturana También en esa época El Cacho Siri El Cacho Siri Terminó siendo después Un gran ladrón Que lo buscaba en una época Todo el Uruguay También salió Maturana Digamos todas Las buenas y las malas Pero bueno Es otro elemento No sé Los planteos Ahora otra cosa Vos traes un técnico Para estos cuatro partidos Si por aquellas casualidades Quedas fuera Sabes que por mucho tiempo No lo vas a poder Volver a utilizar Utilizar Depende 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 Para mí quemas una bala Depende 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 Porque quemas una bala Si traes agirra Ahora de una Y depende de la forma También Ahora Si vos no traes agirra Ahora Lo traes después del mundial No quemaste la bala Vos no estás quemando la bala Y el tipo idóneo Para hacer La limpieza Y la nueva generación Del grupo Es agirra no tenga Ningún tipo de duda Bueno Vaciamos a los A los parámetros Si vas a hacer eso Lo tenés que hablar previamente A ver Pulu Querés decir algo antes De los parámetros de Méndez Yo no sé si Quizás Que trabajen juntos Pero sí Que si agarra Coito Estos cuatro partidos Y si clasifica Y va al mundial Sí que vaya con Aguirre Que Aguirre Se vaya entrando en el grupo Que vaya haciendo Algunos entrenamientos Junto a Coito Y que después del mundial Si Coito se llega a ir Si agarra Aguirre Ya así Vas preparando Lo que sería El siguiente técnico Pero no tiene por qué irse Coito Hacés el proceso Primero No tiene por qué irse Coito Si clasificó al mundial No tiene por qué irse Segundo Yo no creo que Por las características de Aguirre Y las características de Coito Más allá que tenga Una buena relación entre ellos Acepten este tipo de cosas Tercero Lo estás preparando Aguirre ¿Para qué? Como si necesitara De una preparación Para agarrar la selección nacional Después de todo lo que Nombró Tiago En cuanto a los antecedentes Como entrenador Pero nosotros nos quejamos siempre De que no hay Un técnico Para después del proceso Está claro A mí me parece correcto Que hacer un proceso Para preparar al técnico No me parece algo malo Pero en condiciones normales Sí ¿Sabés qué debió pasar? Yo te voy a decir Lo que debió pasar Coito debería haber sido En Uruguay Tavares Tavares 15 años Con Tavares 15 años Se debió generar Un nuevo técnico ¿Cuál es el gran error De Tavares? El gran error de Tavares No haber preparado Un técnico Que siguiera El estilo de Tavares Y Tavares Desde otro ángulo A nivel deportivo Manejando todas las selecciones Y que un técnico De su confianza Arropado por él Cuidado por él Apareciera 15 años Tuvo para ser un técnico Era Coito Era Coito Ahora cuando Coito Dijo Muchachos Estoy ganando 8 mil dólares Y hace 2 mil años Que dirijo Las juveniles ¿Cuál fue el respaldo Del Tavares? ¿Cuál fue el respaldo Del cuerpo técnico actual? Sí En una declaración Que dijo Dio a entender Como Che no puede ser Que Coito Esté ganando Lo que gane Con la importancia Porque todos los procesos Se hablan de dónde Se nutren de qué De las juveniles ¿Me explico? Ahora ¿Cuál fue la postura De quienes conducían En ese momento De la asociación? Dejaron ir a Coito Lo dejaron ir Ese es el error Más grande Que se ha cometido Si Coito No se hubiera ido Hubiera el sustituto Natural de Tavares Y quizás Tavares Hubiera tenido Yo entiendo Que con el diario Lula Estuvo mucho más fácil Hubiera tenido Esa visión Hubiera puesto Manejado a Coito Para que Coito Hoy lleguera Y él estuviera Como una especie De director De todas las elecciones Donde En ese pedestal Nadie iba a cuestionar La continuidad O no de Tavares ¿Me explico? Eso sí Pulio Es un proceso Ahora Tenés 4 partidos No vas a hacer un proceso Por 4 partidos Y los partidos En el Mundial Porque es un periodo Muy chico Para poder hacerlo ¿Me explico? Y vos en el proceso Tenés que agarrar Un técnico joven Que lo vayas formando En años Y acá Aguirre Está recontraformado Lo que yo digo es Ponele que pienses Ponele que el ejecutivo Diga Pará, pará Vamos a pensar Primero a largo plazo Después del Mundial Nos vamos Pero vamos a proyectarlo ¿Quién debería ser? Ponele Suponete Aguirre Perfecto Aguirre ¿Y en el camino previo a quién? El propio Aguirre O el camino previo Alguien que tenga otra característica Coito Entonces a mí no me parece mal Que Coito sea ahora Que tratemos de clasificar Y ojalá podamos hacerlo En el Mundial Y después del Mundial Con una especie de dupla técnica Sigue Aguirre con Coito Es simplemente una opinión No se tiene por qué compartir Capaz que Coito Está escuchando Y dice Este está loco en la cabeza Capaz que Aguirre está escuchando Y dice Pero Pillo está mal del mate Eso es aparte Bueno es una opinión Es una opinión Vayamos a los parámetros Conocimiento del medio Aguirre Estábamos con Aguirre Tiene Conocimiento del plantel Yo no sé si de los más jóvenes tiene No De partes De los grandes Espalda para el fracaso Vos decís De los dirigentes No vamos al Mundial Lo dejan Aguirre Y lo sacan Para mí no Y generalmente pasa Cuando estás identificado Con un equipo grande El otro no te va a bancar Entonces Esa espalda está A medias Yo igual a ese punto Tengo un Un matiz ¿Sabes cuál es? Que si vas al Mundial Termina el Mundial Y el Ejecutivo Termina sus funciones Y si no vas al Mundial Juega los cuatro partidos No vas al Mundial Y el Ejecutivo Después del Mundial Termina sus funciones ¿Me explico? Entonces Aún aquel que clasifique Post Mundial ¿Qué le vas a ofrecer? Si Alonso termina su mandato En diciembre Pero ¿Y a vos no te parece Que este sería un tema Que tendría que ir Más allá del Ejecutivo? Más allá que el Ejecutivo Llega a un acuerdo El Ejecutivo Porque es algo Que puede trascender Este gobierno De alguna manera Porque si no Estamos nosotros Condenando al fracaso ¿Sabes la única manera Que yo lo puedo entender? Que traiga a San Gallardo Bueno Traiga a Gallardo Traiga a Guardiola Traiga al Cholo Simeone Y si hablamos De un proceso Hasta el 2016 ¿Sabes por qué estoy con esto? Porque yo me llevé Una sorpresa Yo hice mi análisis Y me llevo una sorpresa Porque está bueno Este razonamiento Escuchar Y está bueno Pasar al papel Lo que cada uno dice Porque capaz que dicho así Queda en el aire Pero si vos lo pasas Al papel Decís Epa Capaz que lo que yo pensaba A priori Analizando los determinados ítems No es lo que yo pensaba O viceversa 2.000 votos Y ya seguís con los ítems Coito sigue en el 9% Va cambiándote Aguirre a Almada Aguirre a 28 Empieza a ganar adeptos Baja Almada al 13 Se mantiene Gallardo en 50 ¿Experiencia en selecciones? Sí Por lo menos en las inferiores En las juveniles En su 20 Sí Sí Pero no es lo mismo No la mayor No la mayor En ese sentido Por más que fue Terminó no yéndolo bien Coito tiene más experiencia Que Aguirre En selecciones mayores No la tiene Bien ¿Espaldas para cambiar? Para el cambio Sí la tiene Sí la tiene Es el especialista ¿Forma de juego para el momento? Lo pusiste vos Sí Sí, yo creo que Sí Sí, anda Anda, camina Es increíble Aguirre y Coito se complementan Lo que le falta a Coito Lo tiene Aguirre ¿Vieron lo que yo les decía recién? Vos lo mirás en un papel Y decís En este razonamiento Ustedes hablaban de una dupla Bueno, lo que le está faltando a Coito Lo tiene Aguirre Hasta ahora Sigan ustedes ahora con Almada, ¿no? Bien ¿Quién viene ahora? Almada Pulú Guillermo Armada 52 años Actual de Té del Santo Es la una de México Comenzó su trayectoria en 2009 Con Tacuarembó Donde dirigió 37 partidos Y logró un 35% de los puntos Luego siguió en River Que estuvo desde el 2011 hasta el 2015 Donde ganó el torneo de preparación Del 2012 Dirigió 135 partidos En el conjunto Darcenero logrando el 59,3% de los puntos Luego de River Plate Se fue al fútbol de Ecuador Más concretamente al Barcelona De Guayaquil Donde dirigió desde el 2015 Al 2019 Donde ganó el campeonato ecuatoriano Del 2016 En Barcelona dirigió 183 partidos Logrando el 59,6% de los puntos Y luego del Barcelona Se fue justamente al Santo Laguna Donde está del 2019 Dirigió 102 encuentros En el equipo mexicano Logrando el 52,6% de los puntos Lo que va a ser un total En su carrera Del 56% de los puntos ganados Bien Ese es Guillermo Almada JJ dijo Es mi técnico En condiciones De arrancar un proceso De los uruguayos Sí Para arrancar un proceso A mí me gustaría Almada O Gallardo Creo que Gallardo es imposible Me encantaría Pero Si no Almada Ahora Para este momento No lo veo Coincido Pulú Thiago Para mí es un muy buen técnico Para procesos Pero no para ahora Exacto Gustavo Mendes Porque vos te sigo Anotando Anotando el tacómetro ese Pero dame tu opinión No, Almada no A mí No es Para mí ni siquiera Es el técnico para procesos No No es El perfil Un montón de mensajes ¿Eh? Pillo Lo de Gallardo es utopía Y lo sabés Hay que traer a alguien Para estos cuatro partidos Se pueden Dos de locales Más Paraguay Estás adentro Por eso un técnico Con carácter JR Rivas Y si clasifica Se gana dirigir el Mundial Después del Mundial Ya veremos Ahí sí 4 o 5 partidos Técnico A todo o nada No vale la pena Gastar en un renombrado Que quede marcado Para no seguir hasta el 2026 El Pillo diciendo Mauro González Que escucha lo que quiere escuchar El Pillo diciendo Que Coito tiene espalda Porque lo conoce Desde hace mucho tiempo El Maturana Mamita Conozco también A Diego Aguirre Maturana Mauro Conocí a Morena Maturana Y Si vos querés escuchar La cuarta parte De lo que estoy diciendo Pensé y decir Lo que quieras Gallar Urgente Otro de los mensajes De Twitter No nos gana más nadie Ese no le tiene miedo Al fútbol Muchachos Los escucho Y pareciera que Coito Es igual a Guardiola Ya está confirmado Otro de los mensajes Ever Diego Aguirre Los 10 días que marca la AU Son para dar espacio A que termine el campeonato brasileño Que termine el 8 de diciembre El 10 lo anuncian a Diego Coito es más de lo mismo No pusieron al cacique como opción Dice Martín Torterolo Dice José Un comité de periodistas deportivos ponga Álvaro Gutiérrez dice César Si ponen a Gallardo Pongan a Guardiola también Total es una utopía Seamos serios por una vez Aunque sea Dice Daniel Castiglioni Guardiola y su top El viejo kilo En Twitter Dice totalmente de acuerdo Es más utópico Guardiola Que Gallardo De todas formas Dice me gustaría Un cuerpo técnico Con Forlán y Abreu Juntos O Pablo Montero Junto con el Chingue Morales Un abrazo De Florida Miami Bueno No se descarta Que No sé Pablo Montero Pero que alguno de ellos Se pueda sumar A integrar el cuerpo técnico Muchachos Si llegamos así Van a terminar Contratando a Caruso Lombardi Le faltó el cacique Medina Que tiene la personalidad Suficiente para manejar Esta situación El cacique es una opción Que se maneja Muy buenos días Para nosotros El señor Coito Le tengo tremenda fe a Coito Hizo tremendas campañas Con las juveniles Gallardo sería lo mejor Pero no lo creo que venga Esto dice Fefo Dice Martín ¿Quién puede votar a Coito Más allá de sus amigos O familiares? Y Aguirre le contesta El viejo kilo Todo en Twitter Prefiero a Peckerman Pero el complejo De inferioridad uruguayo No declarado No nos permitirá Traer al mejor Tres veces campeón mundial Sub-20 Gran formador en Colombia A la que clasificó A dos mundiales Lo extrañan Nos ganó siempre Y es de provincia Vecina Entre Ríos Tiene muchísima experiencia A nivel de selecciones Sin ninguna duda Ahora no entra Dentro del perfil De la edad Y aparte ya tiene Casi todo arreglado Con Venezuela De las encuestas Sacaría a Gallardo Muchachos Y pondría a Guardiola O a Jürgen Klopp Esto lo dice Otro de los Si bien el Klopp Lo volvemos Bueno Dos mil trescientos Votos En la encuesta De Tirando Paredes Fabián Coito Diez por ciento Aguirre Veintiséis Almada Trece Marcelo Gallardo Cincuenta y uno Vayamos al tema De Almada Sí señor ¿Experiencia positiva En crisis? No ¿No le ha tocado dirigir? ¿Conocimiento del medio? Hace años que está afuera Hace años que está afuera Yo no digo que no conozca El medio de hoy Pero hace años que está afuera ¿Conocimiento del plantel? No Por el mismo motivo ¿Espalda para el fracaso? No lo sabemos porque nunca fracasó ¿Experiencia en selecciones? No Siempre dirigió equipos Sí ¿Espalda para cambios? Yo lo veo como JJ A largo aliento A largo aliento ¿Forma de juego para este momento? Yo creo que necesita tiempo Almada para imponer su idea Ya está Ni un ítem Exactamente Vamos con Gallardo Y ojo Y ojo Y para mí es tremendo técnico Sin duda Pero estamos hablando de este momento De este momento De este momento Estamos hablando de este momento De este momento De este momento Bueno, nos queda Gallardo Marcelo Gallardo Diego, tenemos ahí el audio Esta charla se generó en conferencia de prensa Lo subieron los muchachos de Spien Le preguntaron a Gallardo Terminaba Che, Marcelo En Uruguay La foto Los títulos Esto que lo otro Acá está la pregunta Mirá la escueta Y cortante respuesta de Gallardo Escucha En Montevideo, en Uruguay Hoy en las portadas Está tu foto Y que te van a llamar De la selección uruguaya ¿Recibiste algún llamado? No voy a hacer ningún tipo de comentario Perfecto No voy a hacer ningún tipo de comentario Bueno, ¿Cuál es la información A esta altura De la mañana? Es que quien habló con Alonso Vía Zoom Es el representante de Gallardo Y no se descarta En las próximas horas Vía Zoom también Una charla de Alonso Directamente con Gallardo Gallardo termina contrato ¿Cuándo? 31 de diciembre Diciembre ¿Qué es lo que tiene Gallardo ahora con River Plate? Va, termina saliendo campeón Del campeonato local Era lo que le faltaba ganar Era lo que le faltaba ¿Hablamos de los datos de Gallardo? ¿Quién va con los datos? Marcelo Gallardo 45 años Actual director técnico de River Que como bien decían Finaliza contrato en diciembre Comenzó su carrera como técnico en 2011 En Nacional En 2014 Estuvo al frente de River En total Gallardo Tiene un 62% de efectividad Fue campeón uruguayo en 2012 Ganó la Copa Sudamericana en 2014 En 2015, 2016 y 2019 Ganó la Recopa Sudamericana Ganó la Copa Sudamericana en 2015 Ganó la Copa Surugabank En 2015 y 2018 la Copa Libertadores En 2016, 2017 y 2019 la Copa Argentina En 2017 y 2019 la Supercopa Argentina Y ahora para el 2021 Seguramente sea campeón en Argentina Está claro que es el técnico con En logros En logros Pero despegadísimo Es indiscutido Despegadísimo por todos lados Indiscutido Pero por todos lados En trayectoria Bueno Dos clubes Los dos les fue bien Obviamente en River Si hablamos de proceso Me parece que Gallardo Es el ideal Para eso Para proyectar a largo plazo También acompañado de los logros Porque bueno Eso también hay que marcarlo Gallardo capaz que si no ganaba La primera Copa Sudamericana En su momento No hubiera sido todo lo que fue después Ah bueno, claro Eso está claro Pero me parece que Gallardo Es el ideal Recordá cuando toma River Sí, cuando River Acaba Volviendo Volviendo de la segunda división O sea En ese sentido Rearmó Más allá de todo Que está en su casa En ese sentido Espalda para crisis tiene Pero que está en su casa Que está en su zona de confort Por decirlo de alguna manera Una de las ¿Se acuerdan cuando hablaban del Barcelona? Una de las situaciones Que se analizaba era Si saliendo de esa zona de confort Que es su casa River Que en River Gallardo Hace lo que dice O sea No hay quien de alguna manera Lo pueda discutir Gallardo puede llegar A tener el mismo éxito Que tenía Este Con River Que nadie lo va a discutir Sin lugar a ningún tipo de duda A ver Lo que no salió campeón Estuvo en la final jugándola O estuvo ahí muy cerca Le pasó en 2019 Y es algo que también Que hablábamos afuera O sea Es una muy linda oportunidad Para Gallardo también Porque fíjate Que agarra la selección Si clasifica al mundial Excelente Para todos Para él Y para todos los uruguayos También Si hace un buen mundial Lo catapulta Para bueno Llegar a Europa De una vez por todas Por ejemplo O mismo para seguir En un proceso Si quiere A largo plazo Pero me parece Sincero Para que ya tiene experiencia Acá La pasó mal en un momento Daniel Enrique fue su salvavida Pero terminó Siendo jugador técnico Y campeón con Nacional Entonces El medio lo conoce Eso de idiosincrasia Me parece muy positivo Pero si vos tenés Vas a buscar a Gallardo Sabés a quien vas a buscar Ojo al gol Si a Marcelo Gallardo Si al mejor técnico Américano Ojo al gol Yo lo que digo es Si vas a buscar a Gallardo Mirá que la política Ahí no corre Y vos sabés A lo que me refiero Te soy claro al respecto Si vas a buscar a Gallardo Olvidate Gallardo te toma las decisiones Pero No aparezcas Dirigente no aparezca Ni escuchas Kibum Diciéndole una cosa diferente A eso es a lo que voy Que no significa Que él no pueda Sentarse y charlar De lo que va a hacer Y rendir cuenta Que creo Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Que acá No se tenía costumbre De chelos técnicos Ganando Empatando Perdiendo Cada tanto Sentarse y rendir Por eso hay una imagen Ahí de director deportivo O gerente deportivo Que está faltando en la asociación Si 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 está claro A ver Experiencia positiva en crisis Las tiene Si Si Estuvo El Nacional cuando arrancó Se le complicó Y lo ayudó Y lo ayudó este Daniel Enrique Aparte Tiene otra cosa Manejo de presión Porque la presión Que ha estado Gallardo En muchos momentos Por más que Conocimiento del medio Ha ganado Para mí lo tiene Más de lo que la gente piensa Sí Conocimiento del plantel Ahí es donde puede En los jóvenes sobre todo De la Cruz Espalda para el fracaso Para mí De la Cruz Es el único De los que han nombrado Que para mí Tiene espalda Como para el fracaso Fracaso es decir No ir al Mundial Y seguir Y cómo impactaría En Gallardo En su ego Como entrenador Y en su Chapa de técnico Agarró la selección uruguaya Y no la metió en el Mundial Para mí Que mete Visturi a fondo Donde llega a fracasar En esos cuatro partidos Se viene El proceso Gallardo No tengas duda Pero con el Visturi A fondo Es válido La rebeldía que sacaría Es increíble A mi parecer Porque lo hizo River Por eso River subiendo de la segunda Empezó de cero Experiencia en selecciones No tiene No tiene Espalda para cambiar cosas Sí las tiene Sí Y forma de juego Para el momento Para mí es un técnico Que demostró Adaptarse Al momento Yo creo que es El ideal de los cuatro Para mí para el momento En el que estamos Por el manejo Sobre todo de la presión Para el momento En el que estamos Ustedes piensan Que Gallardo es el ideal No, no Lo que acaba de decir La mesa Por los análisis Que hicieron Pero yo pregunto Pregunto Repregunto Gallardo es el momento Por el momento Que estamos viviendo Por lo que expone En el campo Es el momento ideal Para estos cuatro partidos Lo que propone Gallardo Sin dudas Se puede adaptar Yo discrepo en eso Discrepo Lo que pasa Que es en la concepción Del juego Para mí Hay cuatro partidos Que tenemos que ir A buscar el gol Y a defendernos Con un y entre los dientes Como de lugar Con los dientes apretados Y con el cuchillo En la boca Así tenemos que jugar Estos cuatro partidos Y Gallardo no juega De esa manera También Es un gusto personal Un gusto no Una sensación en función De lo que tenemos que hacer Pero Gallardo juega Para el rival también ¿Cuántos gols hicimos Hasta ahora En estos últimos partidos? Una cosa es Uruguay Con X Y otra cosa es Uruguay Con Gallardo Al costado de campo Sí Y una cosa es Dirigir un club Y trabajando todos los días Y otra cosa Es un club Y otra es una selección Entonces Con más razón Entonces Lo que dice Tiago Lo que dice Tiago Viene al juego De lo que yo estoy hablando Es al revés el tema Si vos no tenés Una selección Para trabajar todos los días Y rápidamente Gallardo Imponer su idea ¿Es Gallardo el ideal? ¿O lo ideal es Cerradito muchacho Dos líneas de cuatro Bien cerradito Bancando el temporal Bancando el temporal Y un par de jugadas En situaciones Que podamos meter de contragolpe ¿Y vos crees que Gallardo Va a tener el mismo plantel? ¿Vos te pensás que Gallardo No va a armar un plantel Para trabajar más? Pero aparte Gallardo Ya demostró que salta Con cualquier forma ¿Cuánto partido? ¿Y qué va a trabajar Si te lo dan 72 horas antes? ¿Qué va a trabajar? ¿Y vos te pensás Que van a venir todos? ¿Eh? ¿Con Gallardo? No sé Que venga el que quiera El que quiera Gallardo Bueno Pero tiempo de trabajar No tenés Los que a mí me dicen De la idea de Gallardo Gallardo lo que necesita Mínimo Quizás menos tiempo que otro Pero necesita un tiempo Normalmente Todos necesitan tiempo Pero si vos tenés Una filosofía de juego De jugar sobre el arco rival De jugar con el equipo apretado De que tus volantes Estén sobre la mitad de la cancha ¿Sí? Que no haya más de 30 metros Y que estés permanentemente O casi permanentemente Atacando Necesitas tiempo Tiempo Es mucho más fácil Y necesitas menos tiempo Estar armando el equipo De atrás para adelante Tratando de defender 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 Convertido Como históricamente Hizo el fútbol uruguayo En situaciones críticas Nos colgábamos Nos colgábamos Del travesario Para mí Gallardo Lo puede hacer Igual Uruguay ahora No se puede colgar Del travesario Ajá ¿Por qué? Porque tiene que ganar Ajá Uruguay tiene que ganar Ahí es el punto Si se defiende ¿Y quién te dice Que no gana de esa manera? ¿Y si te defiende Si no atacamos No ganamos No te estoy diciendo Que no ataquemos Te estoy diciendo Nosotros tenemos que tener La capacidad De hacer un gol Y defender la muerte Nosotros hoy En este momento No tenemos capacidad Ni de defender Ni de atacar Somos un desastre Pero con ese plantel Podés hacer lo que vos decís Si yo Bueno Si yo tengo que elegir Una forma y una estrategia Una forma y una estrategia Elijo Primero marco Y después ataco No me voy a atacar Porque tengo que ganar El partido Inmediatamente 90 minutos Más la adición Durante los partidos Con los 23 Que terminaron ¿Tenés plantel Para hacer lo que vos decís? Con estos 23 Seguramente no Bueno Entonces Es lo que te digo Quizás no necesariamente Tienes que hacer los 23 ¿Y qué te estoy diciendo? Estos 23 ¿Vos te pensás Que cualquiera De estos cuatro No lo sabe? Están todos enamorados De Gallardo Ojo Para mí es flor de técnico No, no Nadie está enamorado Para después de Mundial de Qatar ¿Para ahora? ¿Para estos cuatro partidos? No, papá Dame pragmático ¿Vio lo que le dije? Dame pragmático Escúcheme Acá pusieron Almada Almada no De los ítems que Para el momento No tiene ninguno A ver si usted me entiende A mí dame pragmático No lo vas a tener Dame un Álvaro Gutiérrez Para cuatro partidos Que me saque el cuadro Adelante Dame un Álvaro Gutiérrez Bueno, a ver Dame un Tolantunes Para cuatro partidos Uno que se ha dicho Que es opción Con estos últimos 23 ¿Puede hacer lo que sabe Álvaro Gutiérrez? Uno que se ha dicho Que es opción Es Medina Y tiene muchísima personalidad Dame a Medina Para cuatro partidos Dame a Medina Para cuatro partidos A Gallardo Después de Qatar No lo tenés Si tiene algo Medina Que te los convence De una manera enorme Dame a Julio Rivas Para cuatro partidos Ni que estemos con Gibraltar Que busquen otro técnico No, debe de ganar No No, por eso Entonces, si vos me decís Para esta realidad Para cuatro partidos Yo, mira Yo voy a comentar Una diferencia Para Y ya vamos a escuchar Para Cerremos el tema de Gallardo ¿Estamos de acuerdo? Para ahí está hablando él Para Pero para ordenar Que Gallardo Es el técnico Para Uruguay Sería Efectivamente Estamos todos de acuerdo Momento más Momento menos En un momento En otro Gallardo, Gallardo Perfecto Dicho esto Y ya vamos a escuchar La parte de Casales Que yo le pregunto Sobre Este El estilo del técnico Que se piensa Son unos minutos Dicho esto Voy a cometer Una diferencia No voy a decir A quienes Pero a más de uno De mis compañeros Que están ahora en la mesa Fuera del aireante De arrancar el programa Les dije Porque yo sabía Que iban a decir esto Muchachos Les traigo acá Escrito y firmado El Tolantunes Asume cuatro partidos Y Uruguay Va a la Copa del Mundo Cuando ustedes lo firman Y esos dos compañeros Me dijeron De cabeza Porque lo que quieren Ustedes Hicen a la Copa del Mundo Yo al Tolant Lo quiero mucho Para mí No es para este momento En ningún momento De la selección Dicho con todo respeto Con todo respeto Pero ¿Sabés una cosa? Lo pongo como ejemplo Dame un técnico pragmático Y hubo dos Que hoy me hablan ahora Bien de Gallardo Al aire Que me dijeron Si con el Tolant Tenemos que ir al Mundial Vamos al Mundial Entonces son pragmáticos Fuera del micrófono Y no son pragmáticos Al aire No Vos dijiste Si yo te digo Con el Tolantunes Vamos al Mundial Decís Pero lo voto con las dos manos Voy con el Tolantunes Con Julio Rivas O con el que sea Bien En estas condiciones Sin tener esa seguridad ¿Vos pondrías al Tolantunes? ¿Viste? No ¿Viste? ¿Y vos? ¿Vos pondrías al Tolantunes? Yo te pongo un pragmático No, no, para, para Un pragmático como el Tolantunes No pongo al Tolantunes Ya te dije que no Pero pongo un pragmático Como el Tolantunes Y para mí De los pragmáticos como el Tolantunes Lo más cercano Aproximado A cuatro partidos Álvaro Gutiérrez ¿Tiene experiencia ¿Tiene experiencia En ir puntos abajo? Para, para, para ¿Tiene experiencia En ir puntos abajo? Sí ¿Tiene experiencia en presión? Sí ¿Qué presión más Que ser técnico nacional de Peñarol? ¿Tiene experiencia en clásicos? Sí ¿Revirtió situaciones? Sí ¿Le ganó clásico A su tradicional rival? Sí En partidos oficiales ¿Perdió algún clásico? No ¿Les hizo dar vuelta a Nacional? Sí Solo Nacional No tiene a Gutiérrez técnico Con todo el lío que se armó después En los técnicos nacionales Que pasaron como siete Estamos eligiendo un técnico peruguay Y no para Nacional Pero te estoy poniendo el ejemplo Vos me decís En todos esos puntos En la mayoría No en todos Che, pasó por presión No tenga duda Obvio ¿Tiene espalda? Tiene ¿Me permitís agregar Un elemento más Que vos no estás manejando? No lo tenemos dentro de la encuesta ¿Me permitís un elemento más Que vos no estás manejando? A ver, dime Méndez Y es el plantel Porque si vos mirás El perfil del técnico Acá se está buscando alguien Yo me acuerdo una Ves una charla con Paolo Montero Más allá de las diferencias Referidas a Pasarela El concepto que él tenía de Pasarela Y él decía ¿Qué le puedo decir a este tipo Si fue el más grande en mi puesto? Si viene y me putea Le tengo que decir que sí Que me equivoqué Y en este momento De la selección uruguaya Porque vos tenés que entender ¿Por qué? Alonso De acuerdo a la información Que vos está dando Al primero que está contactando Es a Gallardo ¿Por dónde ve también La selección Que tiene que estar El revulsivo? Y por el plantel Por los consagrados Por los que están en Europa Por los referentes Entonces ahí También es un punto De decir Gutiérrez Con todo respeto Lo digo Gutiérrez Almada Calzan esos puntos Para hacerse cargo De este vestuario Que no es nada sencillo Y mucho menos sencillo Ahora que no se dan Los resultados ¿Quién le puede discutir Algo a Gallardo? Pensalo desde el punto de vista Agrega un elemento Que capaz que está Arriba de la mesa Pero para Mendes Hubiéramos arrancado el revés Hubiera empezado por Gallardo Y se terminaron para Mendes En Gallardo No, pero yo no digo No, estás equivocado Lo que hice fue Escucharlos a ustedes Y poner crucecitas A ver Como vos decías Se habló con el representante Gallardo Seguramente se puede hablar Con Gallardo Hay algo que es real Por más que Gallardo Termine su vínculo Con River Ahora a fin de año Lo que percibe Económicamente En River Es mucho más del doble De lo que puede para Uruguay Bien Y en realidad No estábamos hablando acá Mucho del tema económico Pero es una realidad A la hora de tomar decisiones Para, me dejan un segundo Vamos a escuchar la parte Que Jorge Casales Yo lo consultaba De esta manera Sobre el perfil de técnico En la recta final De Tirando Dale Pero te pregunto Jorge ¿Y cuál es el estilo Que ustedes piensan Como integrantes del Ejecutivo Que tiene que contar El futuro conductor técnico De la selección? Porque en condiciones normales Ponele Se terminó un mundial Se arranca un nuevo proceso Bueno Se terminó un vínculo contractual Y vos tenés tiempo Hacia adelante Entonces Preguntarte ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la idea Que se quiere plasmar Y ver en el campo de juego? Cuando también tenés La condición antes De que hay que ganar Sí o sí Tres de cuatro partidos Para ir a un mundial No sé si me explico Sí Sin duda que sí Este El tema es que acá Este Lo que nosotros tenemos Que Que definir Es ese perfil Que todavía no lo tenemos Que todavía no lo tiene Bien Sin duda que eso Es lo Para mí primordial Bien A ver Desde Rango etario Desde Curriculum Desde Tiro del juego Desde Urgencia por ganar Claro Como realmente Nosotros tenemos Porque Perdóname Jorge ¿Sabes por qué te digo esto? Porque quizás Tal vez esos cuatro partidos Donde tenés que ganar Por lo menos tres Te condicione Hasta las características Que vos podés pensar De un técnico Teniendo tiempo Hacia adelante ¿Me explico? Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Que Esto no es No es Un 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 proyecto A largo plazo Claro Puede ser un proyecto A largo plazo Pero lo fundamental Es a corto plazo Claro La idea cuál es Cuatro partidos Y la clasificación A la Copa del Mundo Y después se ve Yo pienso que sí Este Todo depende Del técnico Pero pienso que La cosa pasa por ahí Ajá Ajá Sin duda que Nuestro mandato Terminaría En marzo del 23 Extendernos más Si bien lo podríamos hacer Por un tema De que Por estatuto Por los estatutos aprobados Nosotros podríamos tener Hasta cuatro años Para contratar Un cuerpo técnico De mi parte Entiendo que Lo mejor es Hacerlo de esa manera Bien 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 Te hago un par de consultas más Sobre justamente El tema de la De la visión Del futuro técnico Nosotros nos acostumbramos A estos 15 años A que Eduardo Belsa Que hacía La vicegerente deportivo Para que se entienda Terminó transformándose En una especie De gerente administrativo Cumpliendo un montón De actividades necesarias En cuanto a logística La pregunta mía es Y esto dicho con respeto Jorge Porque no va Con ustedes Ejecutivo actual Puede ser con cualquier ejecutivo Si hubiera sido El ejecutivo de Bausal Le hubiera preguntado lo mismo Si hubiera sido El ejecutivo de Valdez Le hubiera preguntado lo mismo ¿Se sienten ustedes Hidóneos Para definir La forma La manera Y el estilo futbolístico De un conductor técnico ¿No sería necesario Tener por ahí De repente Una especie de Director o gerente deportivo De la Asociación Uruguaya De Fútbol Y de las selecciones nacionales? Bueno Yo te he dividido La pregunta en dos Si nos consideramos Hidóneos Y eso Yo puedo hablar por mí Y un poco Mi trayectoria Y mis conocimientos Yo de mi parte Entiendo que sí Bien Creo que algunos De los compañeros También En base a su Su experiencia Y su Su recorrido Bien En cuanto a que Tendría que tener Una estructura Director deportivo De la Asociación Uruguaya De Fútbol Director general De selecciones nacionales También coincido contigo Que tendría que existir Esa figura Tendría que existir Esa figura Y que será Un director De todas las selecciones De todas las selecciones Exactamente Eh En el último periodo Si tú te acordás Después del Del Mundial de Sudáfrica Se A Tavares Se le dio Ese Ese rango El rango De Director General De todas las selecciones Claro De todas las selecciones Inclusive La dirección Tánica De la selección mayor Por lo tanto Este Haber tenido ahora Un director Deportivo Por encima Creo que no No hubiera sido No hubiera sido Congruente Con Aquella decisión Que se tomó En ese momento Bien Bien Es bueno que lo recuerdes Esto puede generar Que en este proceso De análisis También haya la idea De usted De poder llegar a elegir Una especie De director deportivo O en función De la Urgencia Y la necesidad Solo se va A decidir Quien será el futuro Técnico De la selección Si me preguntas A mi Ahora vamos a elegir El cuerpo técnico Y fácilmente En un futuro En un futuro Exijamos Este Podremos Llegar a elegir Esa estructura Que inclusive Ya la tenemos Pensada Bien Estamos en los minutos Finales Esta era la parte Que charlamos Justamente con Casales Hay una parte más Donde hablamos a la forma De jugar Que va a ser Un técnico atacando Un técnico defendiendo Vayamos a la encuesta 2500 votos La arrancamos ¿Cuánto hace? ¿Media hora? 40 minutos Fabián Coito Se mantiene en el 9% Aguirre va al 25% Almada 13% Marcelo Gallardo 52% Aumenta el porcentaje Con relación a Marcelo Gallardo Hay un ítem Que te faltó Gustavo Si el técnico Es culón O no es culón Lo analizamos rápidamente A ver JJ A ver ¿Qué hago? Vamos Coito No No Creo que no No sé Normal Normal Aguirre Le preguntaron un día Si era técnico culón Y dijo Tracerot Dijo También ser técnico culón Se ejercita Lo dijo Aguirre Públicamente Almada ¿Cómo se ejercita? Lo dijo él Lo dijo él Sentadillos Lo dijo él También se trabaja Glúteos Para ser técnico culón También se trabaja Almada No sé Marcelo Gallardo Sí El más culón de todos Bien Entre Aguirre y Gallardo Tabrao Se la dejamos así Servir a Pal Toto Que viene ahora con Afondo Con Santi Pereira Con Otati Y toda la muchachada Una medida popular sería Gallardo técnico La selección Absolutamente popular Por lo que te dice Medio Uruguay Digámoslo claramente Yo lo que digo es Ojo que son cuatro partidos Y esto no es para cualquiera Estamos A cuatro Pasos Del paraíso O a cuatro pasos Del infierno Y estar en el paraíso En el infierno Puede ser la toma De una buena O mala decisión Por parte del Ejecutivo Que encabezaron